¿Por qué a los cangrejos, a las langostas y a los camarones se le llaman crustáceos? ¿Se le llaman crustáceos? Pero yo me acabo de enterar, yo no sabía eso. Pues siéntese usted un animal, porque yo le dije que repasaran. Yo no sabía eso. Plácida. Pájaros del mar es lo que le dicen. ¿Por qué se le llaman crustáceos a esos...? Yo me imagino que porque se comen cruces. ¿Por qué se alimentan con cruces? No, que se comen cruces. Que comen cruces. Ah, que se comen cruces. O sea que no se cocinan. No. ¿Son crustáceos o que se comen cruces? Limón, sal y ya. ¿Y cruces? Limón, sal y paentro. Paentro. Se pueden comer cruces. No tiene nombre. Este es para atrás que va cada día. Cirita, ¿por qué se le llaman crustáceos a esos animales? Bueno, porque caminan en cruz. Los cangrejos, por ejemplo. El bienvenicio. Siéntese, señora. Yo. ¿Por qué se le llaman crustáceos a esos animales como los cangrejos? Crustáceos. Bobby. Porque son animales indecisos. Yo voy a terminar sacándolo a usted de aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es indeciso? ¿Cómo es? Bueno, porque el cangrejo, dígale, cuando va a caminar, va a ser. Señor, espérate. Un momento. El cangrejo no camina así. No. No, señor. El cangrejo. Tiene las dos tijeras de la vaina. La cadena. Está sonando. Está tan bruto. Hay cosas así. Ok. El cangrejo. Ajá. Tiene sus dos. Dos vainas. Dos pinzas. Las muelas. Las vainas esas. Las paletas. ¿Qué paletas? Las pinzas. Las paletas. ¿Cómo que se llama? Se llaman muelas. Las muelas del cangrejo. Parece un alicater. Dos alicater del cangrejo. Ajá. Y la lambosta no tiene. Langosta. Langosta afuera. Yo he visto un portal de lambostas que tienen alicater. Sí, la langosta de Maine, por ejemplo, es un tipo de langosta que tiene esas cangrejas, las muelas, bastante grandes. ¿Qué es eso? Es un tipo de langosta que se da en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Maine. Le llaman la langosta de Maine. Se consume normalmente en esa zona, en Nueva Inglaterra, en Boston, en toda esa zona. ¿Por Nueva York? Más arriba de Nueva York. Exactamente, 40 minutos. El tipo se está tostando, mano. El tipo se está tostando. Pero mire, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy preguntando. Mire, mire, mire. La mejor comida es en Nueva York que está. Ok, pues en Nueva York se consigue la langosta de Maine, también en Miami, también. Y aquí también se consigue la langosta de Maine. Aquí, la venden aquí. ¿Langosta en Nueva York? Langosta de Nueva York. Pero vamos a hablar serio. Vamos a ser serio. ¿Qué se le llama a la langosta y al camarón crustáceo? No, yo no sé. Es que eso... Porque viene, es que ustedes no estudian. Son cosas sencillas del temario. Tiene que ver con apellido, cruz. Algo así más o menos. Cruzta. Cruzta, en latín quiere decir coraza. Ajá. Quiere decir cobertura o coraza dura. ¿Quién sabe patín aquí para esa vaga? No es patín, es latín. Si usted hubiera leído el temario que le entregamos, entonces lo hubiera sabido para eso que se estudia. Uno sabe, pues que uno... Oye... ¿Por qué? Póngase de pie, ¿por qué los búhos o las lechuzas pueden ver en la oscuridad? Porque tiene lentes infrarrojos. Eso es correcto. ¿Eh? Eso es correcto. Eso es correcto. Sí. Explíquemelo usted. Fíjense, en los tiempos en que el búho nació, los búhos nacieron ciegos realmente. Entonces, los Estados Unidos desarrollaron... Vamos a ver esto, vamos a ver. Gracias. Los Estados Unidos desarrollaron una técnica especial para ponerle los rayos que dicen el amigo aquí, los rayos infrarrojos. Y de esa forma los búhos pueden ver de noche y de día tienen problemas porque ellos no ven. Mucho, Bobby. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hacía mucho que yo no oía una explicación, carajo, como... Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. No, la de coberlo. Pero el profesor no ha dicho si está... ¿Eh? El profesor no ha dicho si está... No, eso está bien. No, está bien, no, está bien. El profesor es el que sabe. Eso tiene que estar bien. Tiene que estar bien eso, obligatoriamente, mamá. ¿Usted no puede explicarme el disparate que ha dicho ese señor y el otro? Pero tiene que ser por algo. Algunos dos bombillos tienen ellos que lo apagan de día. Porque ellos no ven de día, ¿verdad? No ven naíta. ¿Y serio que son esos pájaros? Ay, sí. ¿Cómo llama el muho? El búho o lechuza. El lechuza. El búho o lechuza tiene una capacidad de visión cien veces mayor de noche que de día. Cien veces mayor. Pero eso se ve... Como los murciélagos, profesor. No, el murciélagos es por... Es otra cosa. Por antena, por vaina que hagan. Los murciélagos no ven de noche, se guían por un sitio, ya lo explicamos la semana pasada. El murciélagos es... Murciélago, murciélago. Murciélagos. Es por vaina, por... Por radar, por radar. No, no, no. Un radar, no. Es un sistema de radar. Ellos, cuando van volando, los murciélagos... Exacto. Así mismo es. Él hasta se parece a uno de esos pájaros. Gracias, teño. Gracias. Muy agradecido. Suena un chirrido, un chillido muy alto, de una frecuencia muy alta. Y entonces, ese sonido rebota en los sitios. Es un radar. Ese es el principio del radar. Y ellos se guían por ahí. ¿El murciélagos? Hay un murciélago vampiro, que de ahí es donde vienen todas estas... Oh, que chupan la sangre. Sí, chupan la sangre, eso es verdad. De Drácula. No, eso de Drácula, eso no es son disparates. Drácula. Pero el vampiro, sí, el vampiro... Drácula. Dráculas. Brá. Brás. Drácula. No, brá, brá. Con B, ¿no? Brá, con B, con B, con B larga. Mire, Bobby, está acabando con el país, con esa cosa, dándole golpe al micrófono. Gracias, gracias. Y tanto eso... Profesor, ¿y por qué es que las lechuzas mandan a callar a uno? ¿Que las lechuzas mandan a callar? Sí. Bueno, será por tanto disparate que ustedes hablan. Ellos dicen... Es la forma del grasnido, si puede llamarse así, de las lechuzas. ¿De qué? No sé si se llama así, es la forma de grasnido, podría ser. No sé si estoy... después le diré si eso es correcto. Ladrido será, ladrido, ¿no? Entonces las lechuzas tienen las... ellas no perciben los colores de noche. Son monocromáticas. ¿Eh? Monocromáticas. Las lechuzas. Monocromáticas. Monocromáticas. ¿Y qué es eso, eh? Podría... Que diferencian todos los colores de uno de otro. Pero usted dice una cosa bien, entonces la explicación habla un disparate. Monocromático. Monocromático. Mono, ¿qué es mono? Un mono de solo. Uno, uno, mono. Un solo mono. Mono pintado de color. Mono. Monocromático significa que tiene muchos colores. Un mono de muchos colores. De muchos colores. Mono de muchos colores. Eh, Arcadio era un mono de muchos colores. Y Chita. Arcadio era el mambril que había en el zoológico. El pro... la... la... lo que mantiene la... lo que ofrece la... la lechuza. Era crema aquí, era blanco en lo que ve yo. Es que la visión de la lechuza tiene una cantidad de células receptoras verticales en forma de varilla. Son más las células verticales que tiene que las células en forma de cono. No va a meter presa la lechuza. Por eso ellos ven tanto de noche. No va a meter presa la lechuza esa por la... por la... la vaina de la junta. Con todas esas células guardadas ahí. ¿Qué son los monzones? Dígame usted. Oye. ¿Los monzones? Sí. ¿Qué es un monzón? ¿Un monzón? Oh, debe ser una cosa muy grande. No. Un señor... el apellido monzón. Un señor monzón. Un señor preponderante. Ah, los monzones son una bicicleta que para hacer B.P. echan la corbata para atrás. Sí. Esa es un monzón. Esos son los mormones. ¿Eh? Mormón es el pinche de este Pedro Mormón que va otra vez. Yo familia de los monsantos. No, marido. Que son monzones. Mormón que va a pichar otra vez con el... Ese es Pedro Borbón. Ay, eso no es una... Borbón no es una cosa de chocolate. Bombón. ¿Eh? Bombón. Bombón es el señor, Bombón Elía, el que tiene el... Ese es Mon Elía. Bombón Elía. Los monzones son una cosa, una... La familia. ¿Eh? Que se pone una cosa. Los monzones son la familia Monzón. Profesor, yo sé lo que... Hay un bolseador. Benito Monzón, por ejemplo. Sí. Benito Monzón, pero esa es para la Morgaco. Ah, los que vinieron con Colón. Los hermanos Monzón. Los hermanos Monzones. Son lo que... No, eso eran los sinzontes. Son, profesor, son unos que van a una casa y que se ponen una cosa, una vestimenta. Los monzones. Ya se lo dije. Porque son grandes y son gordos. Los que sirven. Porque si son gordos, son monzones. Que tienen una logia. Sí, que brindan. La logia de los monzones. Que brindan. Los que brindan en la fiesta. Si son gordos, son monzones. ¿Qué pasa? Adivina, adivinador. ¿Qué será? Si no hay piedra. ¿Qué pasa? Ticha, ¿cuántos animales, hermano? Yo no entiendo cómo usted soporta esto. Comenzando por mí. Vean. ¿Ustedes no piensan en el futuro? Para nada. Esto se va a embromar en cualquier momento. Aquí no hay futuro. Usted no deja de tener razón. Ah, usted ve. Mira, 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 mira. Pero es precisamente porque esto está con gente como usted. Como ustedes. Gracias. ¿Como este? Sí, y como usted también. No, espérate, yo no soy igual que él, no. Si usted es igual que él. Yo no soy un hombre muy serio, carajo. Eso se sabe, hermano. Usted será un hombre muy serio, pero es muy bruto. ¿Eh? Usted es un animal, igual que él, igual que todo lo que está. Yo seré un animal, pero yo no soy como él. Pero no somos iguales, no. No, yo seré un animal, pero yo no soy como él. Usted puede ser animal, como usted quiera, pero... Porque la gente tiene que pensar. Usted es un ñame. Que segura. Usted es tan bruto que usted es capaz de pagar la fianza esa que está cobrando la corporación. Porque este país no piensa. Yo. A que usted lo paga y los otros lo paguen. A que usted no paga, porque aquí lo que pagan, ni lo... Aquí hay un grupo nada más que le paga la luz a gente como usted. Y ellos pasan por casa y hacen así. ¿Usted saludan? Opa, imagínate, tú decir, ¿y cómo qué le voy a poner? Los monzones son los vientos estacionarios sudasiáticos. Ah, se tiene un monzones, ¿sabes? Hay cosas que yo no me atrevo a... Es una pan de palcha. Yo ni aunque la sepa me atrevo a decirle a Jesús, a ver, María Purísima, Dios me llora a mí. Póngase de pie, para que usted vea que es sencillo. Sí, puede. Póngase de pie. Póngase de pie, párese. Sí, puede. Repita lo que yo le voy a decir. Monzones son los vientos estacionarios del sudeste. Oh, para eso. De sudeste del estómago, ¿verdad? Para Dios sabe dónde queda el sudeste. El sudeste asiático. ¿Usted no ha oído hablar de la India? La India Canela. Ah, sí. Que toca con la coillón. Que toca con la coillón. El unión y el sonero es tan ofensa como el cielo. Esa, la India. Ay, sí, y bonito que toque la coillón. Bonito que toque la coillón. Y él es muy buena musa para mí, la dice en la India. La dice en la India. ¡No! Tú canta la rita, con el chavecín. ¡Mola! ¡Mola! Yo no tengo pena a ti que lo esté, lamentablemente Los monzones, de ahí depende prácticamente la economía de la India ¿De los vientos? La economía hindú, porque esos vientos Se mueven en esas grandes extensiones de tierra Y son los monzones que provocan la lluvia o provocan sequía Cuando el monzón viene con mucha lluvia, el monzón de verano Entonces hay buena agricultura Cuando no, pues entonces no hay arroz Que es básicamente la siembra, el sustento La India es una vaina que hay por Nueva York Que no se come en la vaca ¿La India? ¿Cómo? La India es una vaina que hay por Nueva York Que no se come en la vaca ¿Eso es un país la India? ¿Eso es un país? ¿Un país? ¿Ustedes no han oído hablar del Mahan Magani? Ay, el viejo El viejo aburrioso que sí El Mahan Magani está ya ¿Más grande no? El Mahan Magani El Mahan Magani ¿Eh? Ese fue un viejo que murió seco Sí, sí Un viejito flaco, chiquito, petiseco Que rompió a la pendeja Se le metió un comunismo y dejó de comer Ajá A ver si soltaban unos precios Y le dien Exactamente Le dien como 60 palos, chiquito Lo batían ¿Ustedes creen que es justo Que ustedes se expresen así De uno de los hombres No Una de las figuras más señeras de la historia Uno de los pacifistas más grandes Que ha tenido el mundo Yo no sabía De ese señor Ese viejo petiseco El viejito petiseco Ese señor Es una figura histórica que hay que respetar Andaba con un palo y unos pejuelitos Yo sé, lo vi Que andaba con una sábana terciada Una sábana le cayó Con una sábana terciada Porque no tenía nada abajo Entonces se amajaba la sábana para compensar Hay cosas que no se saben Se la terciaba O sea, había, él tenía Porque él se secó No, él se secó Le cayó un comunismo Una vaina Y lo sonaban Y metía a unos amigos presos Y dejó de comer Entonces se puso la batola Y tú sabes que él no Más ama deja eso No se tan flaco Más ama deja eso La batola fue, ¿verdad? No tenía más nada No tenía más nada Espérate La mujer de él Entonces él se amarró la batola Para evitar Porque él andaba a pie ¿Tú me estás entendiendo? Para evitar que hubiera Entonces se amarró su batola Y rompió la camina a los muchachos Esa es una vestimenta típica de la India Esa es una vestimenta típica de la India Esa es batola que usted dice Esa es una sábana teicia Sí, es como una sábana Son Atercaco Ese señor se molestó mucho Y metralló Él metralló como a 10 tipos Oye esa vaina Oye El tipo Él andaba con una ametralladora ¿Me entienden la parte? No, eso no es así Esa vaina Gandhi Gandhi con una ametralladora Esa vaina no era así Siente, sí, hágame el favor, Moreno Usted está loco ¿A dónde usted leyó que Gandhi Andaba con un ametrallador? El libro este lo dice Gandhi nunca estuvo con un arma En su vida Andaba con un palo Era un palo porque él caminaba mucho Era como un apoyo Además como un símbolo Pero porque él tenía flevites No señor ¿Qué él tenía? Que tenía flevites ¿A dónde usted leyó que Gandhi tenía flevites? Es el libro de Amable De Amable Usted no me ha traído el libro de Amable ¿Y qué libro es ese? No tengo ese Yo lo compré, hermano Esa era parte dos Que Gandhi tenía flevites Y usaba el palo No, yo lo que sabía es que tenía una seca Y a mí me dijeron que dice pela ¿Eh? A mí me dijeron que dice pela Es dice pela No, porque Pero mire, Gandhi podía tener lo que fuera Pero ha sido uno de los hombres más grandes de la historia Los hombres no son grandes por su tamaño Por su estatura No, no Por sus actos Por sus acciones Por su vida Por el desarrollo de su vida Usted no ve que usted es un hombre grandísimo Usted es un animal Usted es grandísimo también Porque para usted la dan con botas de anchura El vocablo monzón Viene de... Yo soy un animal tampoco Si usted uñame Usted uñame con un sombrero puesto Y un bigote ¿Y esto es este? ¿Eh? Y si eso soy yo, entonces es... Igual que usted Usted es respaldo Igualmente, igualmente Vamos a respetar ¿Cómo va a compararse con el Mahatma Gandhi? Usted está loco Yo estoy comparado Usted no está mirando Yo soy un hombre que comía Ah, pero ven acá El Bajaba, ese no comía A ese fue que le sacan El Mahatmaj ¿Qué hacen así? El Mahatmaj Imagínese que... Monzón y Dalila Ese hombre tenía un criterio tan grande Que él decía que el momento más triste de su vida Era sentarse a la mesa A comer Porque él pensaba Que había tantos seres humanos Que no comían en el mundo Ah no, pues ese carajo estaba loco Oye, que me lo diga a mí Yo con un charro por adelante Muchacho Salseado Comida en un bol de plato Una taja de aguacate Ahí Y que cree que hay gente que no ha comido Pero mire ese tamaño que usted tiene Por eso oye Precisamente Porque usted es un animal Pero Gandhi era un hombre de otros criterios Y otros conceptos Un hombre que combatió el imperialismo inglés A base de paz A base de mensajes ¿De paz? Sí, él predicaba el pacifismo Ajá Y fue un gran luchador por su pueblo Imagínese usted si lo ponen a luchar por este pueblo Un hombre que dijo ahorita ¿Qué es lo que quiere es robar Y pagar Y cobrar anuncio De que el programa Que no está Un ladrón Aquí él es un ladrón Un ladrón Aquí está un ladrón Que acabó los mangos aquí hace tiempo también Mira tu maldita Yo no sé por qué te coger Para los mangos aquí Yo no sé por qué te coger Para los mangos aquí Mire, vamos a hacer una Mira La mujer de La mujer de quién? De Dalila De Gandhi De Del viejo Le decía Indiana voy a hablar Y entonces yo le decía Ay, para si este hombre Nada más tiene un jugo de agua Bueno, no te pongas a hablar Porque él duraba hasta doce horas hablando Diablo Si ustedes supieran Ni siquiera leyeran la biografía de Gandhi Ustedes vieran que hombre tan Que vida tan hermosa O sea que él peleó Con hablar Sin tirar tiro Entonces Esos son los monzones Que vienen del Del vocablo árabe Mausín ¿El vocablo o vocabulo? ¿Eh? ¿Cómo se dice? ¿El vocablo? No, se dice boca de burro Cuando es usted Gracias, Techo, gracias Mausín en árabe Quiere decir estación Y eso depende mucho El monzones Eso tiene mucho que ver Con los vientos alisios Mausín no era un chino grueso Que usaba una gorrita ¿Eh? Mausín no era un chino grueso Que usaba una gorrita Mausetún era eso Si usted pusiera más atención Porque usted a veces lee Y entonces se le forma Un mangú con ñeca en la cabeza Que viene hablando Y parate aquí Un chino gordo que tenía Un chino gordo Un chino gordo Yo lo vi ¿Qué dirá el general La chapel de ustedes? En la guaja Vi una foto ¿Eh? En la guaja Vi una foto Con su gorra Sí, mira Pero mira que chino Están gordo Mira yo mucha vida Esto Oye Él era de los discípulos Del maestro El doctor Sun Yat-sen ¿Quién? ¿Quién? El doctor Sun Yat-sen Que fue Y él estaba también Changkai-shek Y se dividieron Por criterio político ¿Quién? Familia de Changkai-Kin Vamos a hacer una pausa Usted no leyó nada Yo Usted no leyó nada Pero sea algo más o menos De la historia El centenario De los Estados Unidos ¿Eh? ¿El centenario de qué? La historia Norteamericana ¿El centenario? ¿De qué centenario? Usted dijo El centenario De la historia De la vaina Yo no le he dicho El cuestionario El cuestionario Que le entregué Para que Que ahí hay cultura general Para que Para que estudiaran Ah, eso era para eso Yo sencillamente Le voy a hacer una pregunta ¿Cuál fue la causa Principal De la guerra civil O la guerra de secesión Norteamericana? Que fue del 1861 A 1865 Vamos a ver Era un problema De raza, profesor No Problema de raza Dice usted Sí La herencia Pero explique Sucesión Sí Se pelearon Los del norte Con los del sur Ajá Los del norte Eran negros Y los del sur Eran indios Virgen de la alta Los americanos Sí Antes de Antes de formarse La independencia Plácida ¿Sí? Párese, por favor Pero y este carajo Dígame si usted estudió La guerra civil A mí no se me entregó eso ¿A usted? No se me entregó eso Eso está en el temario Eso es la pregunta 7 del temario Específicamente Que le dimos Para que estudiara Ah, era para eso Fueron 12 temas ¿Cómo que era para eso? ¿Y para qué yo le voy a entregar A usted un papel? Para mirarlo ¿Para qué usted quiere un papel? Para mirarlo No se me dijo eso Cuando yo le entrego un papel ¿Para qué es? Depende ¿Cómo que depende? Depende Lo que sea Si yo entrego un papel Es para que lo estudien Ay, es para estudiar ¿Usted no sabe nada Sobre la guerra civil O la guerra de secesión Norteamericana? ¿De secesión? ¿Usted sabe qué quiere decir secesión? Problema de herencia Hay cosas Eso es sucesión Secesión es cuando se Se cieza una cosa Se detiene Cesó Es la cosa que se hace Y se cieza Ah, pero va a seguir Es cuando se desvincula De un estado Un grupo De qué fue lo que pasó Que se rompe No, podría ser Pero es más bien Secesión es separación Disgregación Se disgregan Los elementos Uno coge por un lado Y otro coge por otro Ahí fue acá estaba Winton Chuchi No, no, no Sí El viejo del gorro largo De la barba El viejo del gorro largo De la barba De Nueva York De Nueva York ¿Qué es el que estamos hablando? Nixon 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 era ningún viejo De barba De gorro largo No, el que matan El que matan El que matan El que matan Un viejo con una barba larga Yo lo vi de Potales De Nueva York Le dieron una puñalada A un teatro Lincoln Ese señor Ese señor Ese mismo Fue el que armó la vaina Esa era el que estaba ahí Alante Y que se armó Él le decía a los soldados No Compañero Adentro No Usted le decía A los que Porque él estaba alante Tú ven Y le decía Compañero Ahora Adentro Eso decía ¿Quién? Y pim pam Pim pam Pim pam Y tiro Y tiro Y tiro La vaina es Que por uno moreno Que le vendían A una gente Usted más o menos Tiene una idea Uno Porque Trajeron Los Los Era una gente de fuera Que llegaban cargados De moreno Que lo vendían En la vaina Los portugueses Esa gente Eso Usted sabe De dónde vienen Los portugueses Yo Sí Yo sé Yo le pregunto Que si usted sabe Quiénes son De dónde vienen Los portugueses No me meten vainas Yo no sé dónde viene nada Yo estoy diciendo De Portugal Vienen los portugueses ¿Eh? De Portugal De Portugal ¿Y dónde queda Portugal? En el puerto de Palo de Moguer Es que no puede ser Portugal está al norte De Lisboa ¿Qué? Portugal está en la parte norte De Lisboa ¿Qué es lo que está hablando De este moreno? ¿Qué es esto? No, no Esto es increíble Mira Los portugueses Llevaban los Los morenos Ellos decían ¿De dónde los llevaron? De África De África Exactamente ¿Hola? Ah, pues tú sabes Entonces Los montaban Recogían Ellos decían que era una gira Vamos a la gira Entonces ponían una tambora Entonces los prietos Se iban engañados Engañados Lo subían No, lo subían Se iban porque le ponían música Y gratis Tú sabes que el prieto De que oye una tambora Se le muete una vaina A gente Y ahí lo iban contando Cada vez que iban doscientos Tranca ¡Pam! Ahí se iban De la barco Uno tras de otro Y trajeron Para acá No, para acá no Para allá Para la vaina de Nueva York Para sembrar Estados Unidos Exactamente Pero también Por toda esta zona Ellos crean que Fue una fiesta Entonces ¿Qué va? Ven Pues Moreno Aplántate ahí No, porque a mí me dijeron ¡Pam! Aplántate ahí Si no es así ¿Lo trajeron como esclavo? Lo trajeron allá No, esclavo Esclavo Fue una época De la clavitud Que se calcula Que entre el año 1680 ¿Y entonces llevaron clavos? Entre el 1680 Y el 1786 ¿Y llevaron clavos? ¿Eh? Esclavos Esos Indígenas Esos negros africanos La canción Esclavo soy Bueno, de ahí Eso es parte de eso Exactamente Pero entre el 1680 Y el 1786 Llevaron más de dos millones De esclavos ¿Dos millones? Trasegaron los portugueses Desde África Hacia América ¿Y los cornetaron? ¿Dónde los pusieron? ¿Eh? ¿Y para dónde los pusieron? Los regaron Aquí mismo había esclavo O por el que Era que no querían trabajar Los blancos Bueno, pero lo utilizaban Como ha dicho Elvin Vinicio En parte Se utilizó en el sur De los Estados Unidos En Miami ¿Ese es el sur? Sí, pero no es esa zona Era más arriba Era la El sur de Nueva York En Miami ¿Eh? El sur de Nueva York No es Miami ¿Ah, no? No ¿Pero será desde hoy? El sur de Nueva York El sur de Nueva York Es el sur de Nueva York Es Miami El sur de los Estados Unidos Está La Florida ¿Y Estados Unidos no es Nueva York? Está Y hay ¿Y Estados Unidos no es Nueva York? Estados Unidos Nueva York está en los Estados Unidos ¿Y usted es que lo está hablando? No, creo que usted está hablando Yo estoy diciendo que Nueva York Ajá, un día para antes Que Nueva York no es Estados Unidos Nueva York está dentro de los Estados Unidos ¿Y yo qué dije? Que los Estados Unidos es Nueva York ¿Y qué es lo que usted dice? Que Nueva York está en los Estados Unidos ¿Y yo qué dije? Siéntese Usted está loco, carajo Usted me va a volver loco Nueva York está en los Estados Unidos Nueva York está en los Estados Unidos Estados Unidos es Nueva York Esa es su mentalidad Y el de los otros animales que hay aquí Que se matan en el canal de la mona Huyendo de al hambre Y al desorden que hay aquí Para morirse Comido por un tiburón Entonces los esclavos Dígame cómo los esclavos Los trajeron para trabajar Los trajeron A sembrar vainas, algodón Lo utilizaban en la siembra de algodón En la siembra de tomate Y esas cosas Y la caña de azúcar Anda a la fiesta ¿Qué hay? Ven por ahí, Moreno Ven por ahí El señor con un palo aquí atrás ¿Cuánto van? Recogían tabaco también Ahí Esto es amantica Recógela No, que la fiesta Recogía ahí, Moreno No está diciendo que recogía ahí Ahí recogían su vaina Y hubo muchos abusos ¿Y entonces por qué se pelearon, profesor? Porque vinieron la gente de los blancos Eso viene desde el siglo XV Cuando los portugueses Hacían ese tipo de Vinían los blancos de arriba Exactamente Entonces La guerra viene porque El norte No conocía la esclavitud No tenían esclavos Bueno, que yo te dije Eso es lo mismo Y en el sur Sí había esclavitud Y entonces un grupo Que pasó y vio Que estaban andando Moreno ¿Por qué tú le haces Moreno ahí? Entonces uno va Y una discusión ¿Qué? ¿Por qué tú le haces Moreno? ¿Qué es Moreno tuyo? ¿Qué es Moreno tuyo? Entonces se metieron ahí Y entonces los blancos Y ellos le dieron a un hijo de un grande La gente de los Moreno Le dieron Entonces ellas para acá vinieron a reclamar Y se armó una vaina ¿Y después daban sus cédulas? Ajá Entonces ellas Ven acá morado es tu cédula Y ellos no sabían de esa vaina ¿Tú ves? ¿Qué cédula? Ellos tenían mis cédulas ¿Por qué armó la vaina? Tenían cédula Entonces tú tienes que tomar los cédula aquí Ajá Entonces tú tienes que tomar los cédula aquí Eso es para el mufraude esa vaina Pá Dice alguna pendeja ahí carajo Y la gente la junta Ven more, dame tus cédulas Que no que ellos me trajeron Para una fiesta Me están poniendo a cortar estas vainas aquí Pá Entonces ahí pidieron O sea que es más o menos Lo que está pasando ahora Que están pidiendo Que digan cuánto Cuántos son Ahí en esta guerra Váamelo ahí O por lo menos acá Muy bien, muy bien ¿Qué saben? Ya ahí puede dar clase aquí No, yo no El problema empieza básicamente en el 1833 ¿El problema de dónde? Estamos hablando de la guerra de secesión norteamericana Ah, de allá Profesor, yo le quiero preguntar una cosa Ahí es que te iría a Mississippi Exactamente Ahí ¿Y dónde queda el estrecho de Magallanes? ¿El estrecho de Magallanes? Usted no sabe dónde queda No, yo quisiera conocerme Europa ¿Usted quiere conocer al estrecho de Magallanes? Sí, yo quisiera conocerlo Ajá, usted quiere conocer al estrecho de Magallanes ¿Y pa' qué? No sé, porque me han hablado de él ¿Me han hablado de él? En el 1833 Ajá El Reino Unido declara en libertad ¿Qué es lo que es el Reino Unido? ¿Eh? ¿Qué es lo que es el Reino Unido? ¿Qué es lo que es el Reino Unido? ¿Qué es lo que es el Reino Unido? Pero es que ustedes no leen nada Eso queda por Europa ¿Pero es usted que les diga no a nosotros? Pero yo les estoy explicando ¿Entonces diga no? Porque en esa época quienes gobernaban Quienes tenían toda esta cosa y toda la esclavitud La movían no solamente los portugueses Y no los españoles también Los ingleses Los españoles Y todo eso era el Reino Unido Y entonces declaran en libertad Que todos los esclavos que había En las posesiones europeas en América Quedaban en libertad Eso fueron los libertos Y ellos se lo creyeron, Moreno No, se lo creyeron No, eso fue así El problema es que la gente del sur No quiso Cuando viene esa ley Admitir eso No lo admitieron Porque ellos dijeron que no admitían Ahí viene la secesión El desprendimiento De la Unión Norteamericana Porque ellos dijeron que si tenían que Si los obligaban a soltar los esclavos Ellos mejor renunciaban a la Unión Americana Ahí vino la secesión de ellos Siete estados Se declaran en rebeldía Y forman los confederados Con el presidente Jefferson a la cabeza Y se relevaron Se relevaron los negros ahí Sí Se relevaron Se relevaron No, se rebelaron Los negros Los negros se rebelaron Y se quedaron blancos Se quedaron en el mismo negativo Exactamente Entonces eso fue confirmado después Por el que usted mencionaba Que fue otro gran hombre norteamericano El presidente Lincoln Abraham Lincoln ¿El rey de la calle? El mismo de la calle En homenaje a esa avenida ¿Y entonces cómo llegó? Ajá ¿Y el director? Hay algunos que se salieron entonces ¿A ti se trajeron? Todos tenemos algo de eso ¿De qué? Porque entonces en el 1860 Es cuando el presidente Lincoln Empieza gradualmente A dar la libertad De ahí De ahí comenzaron a salir Y ahí la historia Si ustedes la leen aquí En Haití Y de ahí vinieron Aquí vivieron negros libertos En Samaná Ahí esa descendencia Ah, por eso es que hablan inglés Exactamente Los cocolos Los cocolos Es por ahí No, esos no son cocolos Los cocolos son En el este Que vienen de las islas Tórtolas O tortolas Como decían ellos Que eran tortolos Y de tortolos De las islas tórtolas Entonces se le quedó aquí cocolos Y tuvieron muchos tortolitos Y tuvieron muchos tortolitos Y ahí es que viene El guloya Que no es más que otra deformación Del baile de ellos De David y Goliath David and Goliath Goliath Y ahí viene guloya Esto si se lo aprende usted Ay, para seguida Entonces esa guerra Fue una guerra muy sangrienta Dentro de Tiro o tiro Tiro Cantidad de tiro Cantidad de muertos Y de cosas ¿Cómo lo ponen? Vino la secesión La separación De los estados del norte Con los del sur Básicamente siete estados O sea que eso Del problema del racismo Viene de lejos ¿Verdad? Sí Porque no había esclavos blancos No, no había esclavos blancos Era esclavos negros Ah Esclavos negros Eso no es de ahora ¿Eh? Yo pensé que eso era ahora No, ¿cómo va a ser? Eso viene de lejos De atrás Muchos años antes Pero había esclavos blancos Pero podemos remontar A la época De la ¿Qué le digo yo? Cuando la pirámide Cuando Egipto Esclavos blancos Muchos a miles de años Antes de Cristo Todo eso era que esclavos blancos Que eran los esclavos La pirámide la construyó Un americano No, la construyó Nerón Un americano Un apellido Keo Yo lo vi Apellido Keo El de los conflees Keo, no Keo Keops 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 Yo lo vi en una potable Keops Esa es una pirámide Un faraón La mandó a construir Nerón Hermano Que era el rey de Grecia El rey de Grecia Grecia no tenía rey ¿Nerón? ¿Qué te está oyendo profesor? No señor Nerón era rey de Grecia Ese fue el que quemó A Juana de Arco La miren Nerón quemó Nerón fue el de Argentina El marido de Evita Ah, sí, sí Ese era Perón Juan Domingo Perón Perón no era el maestro De aquí de la cultura ¿De quién? Y el que cantaba son Ah Santiago Perón Ah, el que cantaba los son Ni esto de los Dolores Ajá Y de Riquillo Ajá Exacto, los Perón Los Perón de aquí Esto definitivamente No es la escuela Es el país que hay que cerrar La piragua de Egipto Ahí hizo un señor América Martínez Burgos La piragua de Egipto Las pirámides La piragua de Egipto Pirámides Una piragua no tiene que ver Nada con una pirámide Las piraguas no son Las vainas Esas son las pirámides Las piraguas son Como unas yolas Unos acales muy rústicos Que usaban los indígenas Que se usan todavía En muchos lugares Bueno, esas son las efemérides de Egipto Las hizo un americano Las efemérides o las pirámides Y no las hizo un americano O las es un americano Cuando las pirámides de Egipto Se construyeron No existían los Estados Unidos Y él cree que se las está comiendo Cuando las pirámides de Egipto Se terminaron No existía Nueva York No existía Nueva York Nueva York Los Estados Unidos Son de Estamos hablando De doscientos y pico de años Apenas ¿Y las efemérides? Las pirámides Miles de años Y la hicieron en miles de años Y no había americano No había ningún americano Anda para el carajo, señor Usted está, usted está loco Usted lo que está es loco Hay una vaina tan alta Que no lo ha hecho un americano Este carajo está loco Tú has visto las vainas Yo he visto portales Los americanos son los que me lo piden Y no hay americanos Dicho él que es el que no es americano Se sale de la portales altos Se sale de la portales altos Y la torre Eiffel es altísima Pero la hicieron los americanos Un americano Eso hicieron los franceses Negativo Ese de hablar Usted es un hombre ya mayor Pasando vergüenza Para que los alumnos lo oigan Una vaina alta No la hizo un americano ¿Osted? Todas las cosas altas Las hacen los americanos Y Balaguer Ajá Que hicieron la efeméride Y no había un americano ahí Oiga, es un problema No, pero acá usted tiene que Explícame eso a mí Que hicieron la piragua Entonces no Oye tú, oye Tú oye a eso Mire, la explicación Si usted quiere que yo le explique Es muy sencillo Dígame ¿En qué año En qué año Se fundan los Estados Unidos? ¿Cuántos años Tienen los Estados Unidos Como país? Yo no tengo ni pasaporte Tengo yo Yo cuando yo vaya Entonces no Si usted no tiene pasaporte No discuta ni parate Los Estados Unidos Son de mil setecientos Mil setecientos setenta y Seis ¿Y seis? Seis, seis Mil setecientos setenta y seis ¿Qué asunto? Y los Los americanos son Vienen de migraciones europeas Sajones, irlandeses Ahí hay de todo Es un país eminentemente Pero venían de por ahí Que venían de por ahí O sea que la hizo La piragua la hizo un americano La piragua No tiene que ver nada con eso La pirámide está Sajones, usted dijo Los sajones Cuando Es más Europa Era parte todavía De Nueva York Cosa muy rústica De Nueva York De Nueva York No tiene que ver nada con Nueva York Europa no tiene que ver nada con Nueva York Para usted ir de Europa a Nueva York Tiene que pasar por lo menos ocho o diez horas volando Y de Nueva York Y cruzar el Atlántico El océano ¿A dónde usted va primero? ¿Qué a dónde? Usted va primero ¿Qué a dónde voy primero aquí? A Nueva York No Depende No hay que ir a Nueva York Usted puede ir de aquí a España O puede ir a Francia De aquí se va A Berlín ¿Cómo va a ser? Usted puede volar de Punta Cana a Berlín ¿De aquí? De aquí Para que usted lo sepa Hay vuelos Punta Cana a Múnich Yo no tengo que reír O Munchen ¿Qué es? Y Punta Cana a Berlín ¿Qué es? Para que usted lo sepa De ahí de Punta Cana Y llegan sin descansar ¿Eh? Sin descansar en ningún sitio Sin descansar Hay varios vuelos diarios de líneas europeas La Cóndor y esas cosas Y no van a Nueva York Pero a buscar qué van a Nueva York La gente que va para Europa Mire, usted Oye, que van a Europa y no van a Nueva York Eso está más loco que este Dígame una cosa Usted Usted me Gracias, la pársela Párate, loca ¿Por qué, Dana? Mira, mira Mira, mira Dile a este que no me diga loca ¿Por qué los bombillos producen luz? ¿Por qué las bombillas? Ah, porque están cornetados Porque están cornetados Porque están cornetados Porque están cornetados Están cornetados O sea que usted Y porque hay luz Ajá Usted no produce luz porque usted no está cornetado No, porque yo soy una persona Ella es flaca pero no es un alambre Pero luz En el caso de la bombilla produce luz Ahora usted dice lo que tiene adentro Lo que tiene adentro Lo que tiene adentro Porque no sé Usted no ve la diferencia ¿Cuál es la diferencia? Usted no sabe la diferencia que hay ¿Cuál es la diferencia? Que eso es un objeto ¿Eh? Que eso es un objeto Un objeto Un objeto Un objeto Y yo soy una persona Usted cree que usted es una persona Usted es peor que un bombillo Porque usted ni luz tiene Es una loca Yo sé lo que tiene el bombillo Espérese un momentico Lo que tú más Y tres veces te dije No me digas loca ¿Qué produce la incandescencia La luz de la bombilla eléctrica? Calor Calor ¿Tú sabes por qué que se prende? Porque adentro del bombillo Tiene un pavimento efervescente Flamenco, mano Un flamenco Un pavimento efervescente Según lo cornetan Esa vaina se prende como el diablo Allá adentro Y ahí sale la vaina ¿No es eso? Esos son misterios Esos son misterios Esos son misterios Que uno no puede meterse en algo Mira, eso es lo ¿Cómo lo va a poner? Así es que un bombillo es un misterio Oh, claro Nadie sabe de dónde viene Eso tiene su Usted tampoco sabe de dónde viene Y tiene colores Usted no sabe ni de dónde viene usted misma Pero eso tiene colores Eso está dicho Eso está dicho Cuanto más Emerson Un americano Carajoloco No tenía nada que hacer Y se puso inventado a juntar cable Y salió Y chipió Hábleme de la bombilla De la De cómo surgió el bombillo Dígame Cómo surgió el bombillo Usted conoce la historia Sí Cómo Dígame Sí Había un señor que estaba inventando ¿No? Emerson Estaba inventando Emerson No Emerson Un viejo americano Un viejo gordo americano Con el caco pelado Y una melenita Y uno lente Y uno pejolito Entonces él tenía muchos cables No había luz No había luz Ah no Había luz Vladimir Sánchez La encontró En una chichigua Una vaina Señor de aquí Vladimir Sánchez Vladimir Sánchez Benjamin Frank Y el señor que te dice Es Edison Thomas Alba Edison Síganme diciendo Y como la vaina era En inglés Ajá Sí Porque ellos tenían Un interruptor Porque ponían los cables ¿Verdad? Hablar del positivo Y del negativo Ajá Que en inglés era Off Y on Ajá Ajá Entonces El tipo Se ponía a escribir Una fórmula Ajá Y empezaba esto Y no le daba Ajá Y duraba como 12 horas Tratando de inventar La fórmula Y tiraba todos los papeles En el zafacón Y el sudor Y el sudor Off Off Y por eso Viene la palabra Off Entonces Siguió Siguió Y no encontraba La fórmula Y entonces Cuando conectó Los cables Dijo Honor Así Ajá 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 Mira la mirada Un único quedamento Que hayan matado A Johnny Ave Ajá Vamos a hacer Otra pausa A ver si yo Logro refrescarme Ay Dios Ajá Ajá El misterio Claro el hígado Que se llama privilegio Cartígalo Privilegio Una enfermedad del hígado Que se llama privilegio 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 Es vitiligo Pero eso Eso no tiene que ver Nada con la pigmentación De la piel No Usted se pone como Los carros Cuando chocan Ok Pero eso no es Lo que estamos Por qué varía El color de la piel Dependiendo De la cantidad De sol Que uno coja Muy bien Los que cogen sol Eso es parte De lo Pero eso no es A pesar de la gente Porque si es los Saltacocotes Cuando usted le tira Una piedra Yo no estoy hablando De saltacocotes Se pone marrón Pero esos son animales Que tienen esa característica Y si le saca la cuchilla Tres veces Usted tiene que decir La tuya La tuya Muy bien Y si le falta el rabo Puede ser por dos razones Dígame cuáles son Puede ser El cambio de la piel Por el maquillaje Esa es una razón Y por los genes Por los Genes Bueno Por los genes Es lógico Por los genes O clonas A usted no se le puede creer Que es hijo de Romero Confesor Pero al director Si ¿Y qué son los genes? Los genes Los genes Los genes Los genes Esos son una fruta Pero que lo aplique el pájaro No señor ¿Qué son los genes? Un asunto de genética Que es un asunto de nacimiento Pero explícalo ¿Eh? Que se juntan dos cromosomas ¿Lo qué? ¿Lo qué? Dos cromosomas se juntan ¿Eso es cromosoma? Él está hablando En la revista 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 Absolutamente en lo cierto Él no sabe lo que está hablando El gen O el clon O el clona Ah no Yo no conocía a ese Sí Esos son los Los inicios genéticos Los elementos Los elementos que conforman La parte de la creación humana ¿Cómo es? Los elementos que conforman La parte de la creación humana Los 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 genes No, no Los genes Que vienen siendo La parte positiva Y los Y la otra parte Que usted dijo Son la parte negativa Los clonas Los partes negativas Los clones afirmativos ¿Inicios fue lo que usted dijo? O sea Eso es la Ahí es que empieza La unión de esas Entonces Dependiendo Si Si este tiene más negativo Pues sale Sale varón Si tiene más positivo Pues sale hembra Y si la cosa Se queda en la mitad Ya usted sabe Tichel Allí El resultado está ahí Entre dos Le acabo Tichel Le acabo de Yo estoy hablando Del color De la piel Hay personas Que son Blanca Como el joven Gracias Hay personas Más oscuras Como el profesor Lo que le llaman Aquí indio Mestizo Mestizo Y los chinos Los chinos Hay albinos Hay albinos también ¿Y qué es lo que es un albino? Alpampán y albinos De dónde que salen los albinos Eso viene precisamente Por un problema De lo que estamos hablando De donde viene El color de la piel El color de la piel Viene de una De una sustancia Melanina Es lo que le da La La clorofilia La clorofilia La clorofilia No tiene que ver Nada con los seres humanos Eso está En las hojas De los árboles La xenofobia La xenofobia Es lo que le da El color de la piel La melanina Melanina Exactamente La melanina Melanina son La mesa Esas que ponen En la vaina No son esas No, esas son unos techos Bajitos ¿Uno qué? Unos techos Mezanines Mezanines no era El haitiano Que se metió aquí No, eso Desalines Desalines Es cuando usted De los cabellos Lo tiene todo Huelto un cebo Se desaliñaba Desalines El haitiano Que se metió aquí Es que ustedes Así estaban Faltando de respeto A personajes Históricos ¿Ustedes Mezanines fue Que se metió aquí Por eso que llaman Por teléfono Mezanines fue Que se metió aquí Borracho Mezanines Desalines Es que se metió Mezanines Borracho Aquí Un haitiano Bebiendo 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 Leerén El tipo vino Borracho Leerén 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 Él sabe Eso lo pegado No vio por eso Esas células Son células Transformadoras Que son las que Determinan La pigmentación De la piel Que se llama Melanocitos Esas células se llaman Los melanocitos Que son los que producen la melanina Como decía este señor Que yo no sé dónde usted leyó eso Yo pegué, Tichel, pegué Pues de ahí es que viene la pigmentación Y el problema de Michael Jackson Es un sinvergüenza Es un negro sinvergüenza El problema Michael Jackson lo resolvió con 15 millones Exactamente, un señor loco Que se le ha vuelto loco Que se arregló la nariz No se sabe si es mujer o hombre Ni de qué color es Se inyectó muchos glóbulos blancos Y el tipo se transformó ¿Cómo era? Se inyectó muchos glóbulos blancos Sí Michael Jackson se inyectó glóbulos blancos Afirmativo De los de él Y se puso más blanco Más blanco De los de él Los glóbulos de los de él Y si él se hubiera puesto glóbulos negros ¿Ves? Se pone más negro Dale una tabana Más negro Dame la tu loca a mí Y los glóbulos rojos ponen a la gente más roja Roja Reformista Los de los de la Florida se ponen así Porque tienen mucho Se inyectan glóbulos rojos Se inyectan glóbulos rojos Afirmativo Y los chinos se inyectan glóbulos amarillos Esa es una especie nueva Que es combinada Es combinada con glóbulos rojos Y glóbulos blancos Da amarillo más o menos Entonces aquí se inyectan los chinos Eso es un estudio que yo esbocé En una conferencia ¿Un estudio de vosé? Que yo esbocé En una conferencia Que hicimos en el barrio Diablo Usted hizo esa exposición Afirmativo Y me aplaudí No, yo me imagino Primero porque invitarlo a usted a una conferencia Debe ser la del carajo Tiene que ser animales Igual que usted Que estén rodeados de eso Gracias a ti Había un primo suyo también Yo no lo dudo Yo tengo varios primos Que debían estar presos también Entonces Según los glóbulos Que uno se inyecta Así es el color de la piel Afirmativo Es ahí donde nace la melanina Ahí es donde nace la melanina Es un invento O sea que los melanocitos No tienen que ver nada con eso No, no Esa parte no tiene que ver con Eso es melanaderamente Madrenazo ¿Me la comí, tíger? ¿Eh? ¿Me la comí? Usted siempre se la come Y no deja nada Gracias Siempre usted se la come Gracias, tíger Muy bien ¿Y por qué es que viene la valla del color? Porque tenemos una hora en esto Pero yo lo estoy diciendo Que eso viene de los melanocitos Que producen una sustancia Que se llama melanina Los melanocitos son las células Que determinan la pigmentación de la piel Se llaman células transformadoras Oye eso Y entonces eso se hereda Por eso usted ve que hay personas Como usted decía Que son personas de color oscuro Que tienen hijos No puede ser de hijos blancos A menos que no haya algo por el medio Siempre hay algo por el medio Porque ni no cae blanca Y la eja Bueno, ¿eh? La eja La tiene igualito De que su papá Tupilla Ninoca es blanca Pero usted es una persona Que tiene un color claro Y a lo mejor El papá de Ninoca Era blanco O es blanco Es albino No, ningún albino Ningún albino No Es un español Lo hay un colmado Se enamoró de ella ¿El papá de Ninoca Era español? Sí ¿A quién usted lo conoce? Don Paco se llama Don Paco se llama ¿Eh? Don Paco El señor mayor Mayor Muy mayor Paco Pero es solo martiñoso Por eso fue que no quiero saber nada No me da nada la niña ¿Y él murió? No, él está vivo ahí Yo la voy a someter Pero Ninoca está declarada Como hija de él Sí Reconocida Ninoca tiene el apellido tuyo Reconocida Pero él Él fue y la reconoció Ay, mírala ahí Y se fue otra vez Ajá No, y más que está grande ya Ninoca Está empollando Está encañonando Está encañonando ¿Eh? Mira Ninoca está encañonando Ey, no le pongan eso poloché Que no le pongan poloché Carajita No, yo no ¿Qué edad tiene Ninoca ya? 10 Ya tiene 10 Para 11 Entrado en 11 Entrado en 11 10 entrado en 11 Y la deja poner uno poloché No, yo no la dejo poner eso Ay, cuida a las niñas Que hay mucho sombra No hay niña niña de eso Ajá Allá no Está como el niño Y eso Está como Herodes Que yo no puedo sacar muchachos Ajá Pero los hijos tuyos Son unos perros Yo no los voy a juntar Con Ninoca No, porque hay más tiempo ¿Qué es? Ninoca es una niña inocente Exactamente Que ella está grande Tú ven Que va subiendo Sí Pero los dedos Son unos perros Ajá Me le enseñan cosas Yo no sabía cómo muchachos Es el bimini Usted ¿Qué no ha tenido más hijos? No 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 Pero ya los suyos tan grandes Usted hace mucho que no habla de ellos Noriega el último Noriega ¿Qué edad tiene Noriega? No, no No tiene un año todavía Ah, ese es el más chiquito Lo peinan para atrás, Noriega ¿Eh? Lo peinan para atrás Pues su mamá La mamá tiene pelo, tú ves Ah, un pelo bueno Pelo Y cuando se habla de pelo Aquí el pelo bueno Y pasa ¿Y cuál es el otro? ¿Eh? El mayor es Barrabá O el biminicito Barrabá se va a graduar ahora Ajá ¿De qué se va a graduar? De mecánico ¿Mecánico? Bueno, muy bien Muy bien ¿Estudió de dónde? ¿En Infotep? Infotep No, en la acera de allá ¿En la acera? ¿Entonces qué es lo que se va a graduar? ¿De mecánico en una acera? Pues yo lo graduo Lo ponen a ese almo motor Y yo le dan una vaina Y le dan cerveza Ese es el mayor ¿Y qué edad tiene ya? Barrabá tiene 16 a cumplir 16 ¿Y el otro es el biminicito? Vamos, el biminicito el quinto Ah, el biminicito el quinto Ese es que tiene como 10 A Hitler A Herodes A... Barrabá el mayor Barrabá el mayor Le sigue a Hitler Hitler Después Herodes El biminicito y Noriega ¿Eh? Son Hitler, Herodes Barrabá Barrabá, el biminicito Barrabá Ajá Hitler Apaguen esa cosa Eh... Ay, si fue la luz No, no, si fue la luz ¿Cómo es? Mira, fíjate Está Barrabá Barrabá el mayor Sí, más grande Ese es el mecánico Sí Y después está Hitler Hitler, ese no hace nada Porque me dolió un cemento Una vaina Y se anda hablando Peseada en la calle Entonces... ¿Ese qué edad tiene? Ese tiene 15 15 Sí Entonces está Herodes Herodes el tercero Tres, se tiene Tres Pero yo quiero que tú veas Pero que yo quiero que tú veas ¿Qué? Yo tengo que... ¿Eh? Nosotros bañamos un tanque allá ¿Sabes? En el patio Ahí va Escucha, que usted se baña Un tanque de Cooper Que me regalaron Mucho lindo Sí ¿Estás ahí? Sí Ahí no... ¿Cuándo deciste que ya la mamá no la enjamona? ¿Cómo es? Ay, ay, ay... Ay, ay... ¡Gracias!